Álvaro García Arce Monraz, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta ciudad, informó que las tarifas hoteleras que se estarán negociando para el evento de gala Puerto Vallarta-Riviera Nayarit tendrán un incremento de al menos un 8 al 10% a comparación del año pasado. En este sentido, el hotelero recordó que este evento es el más importante en cuanto a la industria turística, ya que ahí se reúnen con turoperadores, mayoristas, socios comerciales, aerolíneas y más, por lo que este mes se llevará a cabo. Dijo que se estará buscando las mejores negociaciones en cuanto a tarifas hoteleras. Si hay un impacto al alza, bajo el sentido de todo lo que ha acontecido de los incrementos de los costos que se han dado, pues tú lo sabes, por las circunstancias globales y más las circunstancias propias del país. señaló que cada hotel estará buscando la manera de negociar sus tarifas debido al impacto que han tenido por esta pandemia. Por otro lado, indicó que están abiertos siempre en estar buscando nuevos mercados. Francamente, el que más nos genera es el nacional, el de Estados Unidos y Canadá. Entonces, obviamente estamos trabajando esos tres y obviamente diversificar un poquito para los, digamos, el continente asiático y Sudamérica. Cabe resaltar que el 28 y 29 de marzo de este año se estará llevando a cabo una edición más del evento Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit y el cual tendrá como sede el Centro Internacional de Convenciones de esta ciudad como centro de negocios. Se tendrá la presencia de más de 60 socios comerciales y arriba de mil citas. Con imágenes de Ixia Rodríguez para ACPS Noticias, Brenda Beltrán.